Hoy yo quiero servirle por siempre, sus pisadas yo quiero seguir, quiero andar junto a él en la muerte, y para siempre a su firme. La palabra firme acá es especo, tendría que ser S-T-E-K de kilo, S-T-E-K de kilo, especo. Vamos a ver qué quiere decir esto que Pablo le está diciendo, a los hermanos, le está diciendo, o sea, teniendo, o sea, hablándole de todo lo que, le está diciendo, mira, todos creo que tenés, aquello tengo la gloria, venid, venid a que van a venir, y hace lo que viene hablando del antiguismo, lo que va a pasar ellos, le van a ir. y en esa vez se encuentra en cuenta, Pablo, le dice, hermanos, entonces, está firme, es como te dicen, no, no, para que lo entiendas, por lo menos usted habla de todos los niveles, a veces uno lo ha hablado, tienen que comer carne, a veces tengo que bajar y hablar, los chicos tengan un poco de leche para que puedan entender, pero, a ver cómo voy a explicar los, aquellos que están deprimidos, están cansados, la palabra que más se usa, para que ustedes lo puedan entender, de la Iglesia, sería esto, que eso viene pronto. Se usa mucho esta palabra, ¿no? Sería así para que puedan estar firmes, ponete firmes, porque yo soy, no sé, la verdad no soy un civil, no, por decir, pero antes se le decía una fuerza amada. Y la palabra que se dice en la Biblia, no se identifica mucho conmigo, porque eran palabras que se usaban. Cuando decían firmes, o sea, yo tenía que hacer esto, o sea, decían firmes, hacía esto. Y no me movía, para tener un nuevo orden. Y cuando él decía descanso, yo decía así, y ponía descanso. Son códigos que se usaban las fuerzas armadas, ¿no? Las fuerzas de seguridad, las fuerzas sociales, a ellas. Pero firme vine de eso, es cuando alguien me dice firme, y yo me quedaba, tiene sentido la connotación de quedarme en un lugar, así. Me quedo firme ahí, esperándose a conocer al Señor, o de una general, alguien, no sé, ¿quién eres? Firmes, ¿no? Inamovibles, quedándose ahí, en donde Dios te puso, en ese lugar. Tanto sea grande, chico, en el puesto, quedate firme en ese lugar, Dios te puso ahí. Esa es la palabra, o sea, es seco, ¿no? O sea, que quiere decir, ¿no? Estar de pie. O sea, que no nos debemos mover en el lugar. No me viene ninguna orientación de doctrina, ni nada. Tengo que tener la esperanza de que Dios va a venir y, digamos, estar firme, seguir firme, firme, firme. Yo me acuerdo en el puesto, una miérdota que me acuerden por eso, pero me gustó. Soy más de la Biblia. ¿Te acordás? ¿Te acuerdas ese hombre que tenía una guerra y venía? Y me dijeron, ahora vamos, vamos. Y fijaos a matar a todos los compañeros, a todos los compañeros, a todos los compañeros. Y, claro, él llama. Y ahora nos mandan la ayuda, ahora nos mandan. Y a veces, y no nos mandaba la ayuda, ¿no? Es como, a mí me pasa siempre, digo, mi señora, yo estoy solo, ahora con mi señora, y uno dice, estáñamos a predicar, o ayer, o se va un folleto, ¿no? Y uno dice, llega y dice, no, está solo, ¿no? Dice, ¿por qué ustedes ven al dañir la cámara, no? Porque mi señora no conoce. Y uno le baja la cabeza y dice, vale la pena, o sea, de verdad. Y viene el enemigo. Y dice, no, ve que dañe uno acá que se va a re frío. Y uno dice, vale la pena. O me estoy engañando. Y... Se habré capaz de decir, yo, como en mi corazón, de verdad, que una vez, quien me acordó, una vez que me daba un amigo mera, y en nuestra nota, ¿verdad? Que en mis aneros, en... Bueno, en mis aneros son unos 6, 7 años. Y siempre voy a ir a dar palabra a algún hermano. Ese hermano también cayó en un botón, que se me va a recordar. Más que el mediano, mira. Y siempre mi hermana dice, hermano, ¿qué digas? Y por ahí uno dice, como que viene, nada, pero... Y me acuerdo de ese soldado que estaba, ¿eh? Jaime también. Y había un hermano, de esta historia, que venía un soldado, y no venía, no venía, y seguía con su metralleta, y sus compañeros iban cayendo. Y ya pronto está, ya pronto está. Y... En un momento tiran una granada y vuela la pierna de él, ¿no? Vuela así la pierna para allá. Y él seguía firme. Especo, decía esta palabra. Seguía agarrado en su metralleta firme, porque era una sentencia que iba a saltar, porque tenía una orden. Firme. Y seguía y seguía, ¿no? Y en un momento lo matan. Le quedan un tiro y él cae, ¿no? O sea, queda ahí estangrado dentro de su metralleta. Y llega justo la ayuda en ese momento, me acuerdo. Y él, me acuerdo, le toca la espalda y dice, ahora puede descansar, ¿no? O sea, y él queda muerto. Y él murió en el puesto de batalla, ¿no? Aquellos que son como yo, que están en la puerta de... Y saben lo que son estas palabras. Cuando te dicen, firme, tenés que quedar. Hay la nieve, frío, en el mar. Y te dan un fusil, vos tenés que estar en el machucho ahí. Y ahí, si caes en la imagen, a lo que hay ahí, que es serpiente, vos te tenés que dar. Ríme de ahí. Yo tenía que estar a veces cuando yo era el chico, cuando yo era el garrafo, pero desde ahí no tenía algo adolescimiento. En los 19, 20 años, y decía que era un fantasma. Vos tenías un miedo que estaba en el puesto. Y se apuñan a la noche. En los 19, 20 años, y vine acá, y buscaba hacia el mismo día, tenés uno. Y... Pero está firme. Porque sabés que Cristo va a venir pronto. Y tenés que estar, bueno, solo está buscando esa idea, ¿no? No quiero usar emocionalismo como usan esos predicadores. Pero para que puedan entender lo que es firme. Que esto va a venir. Tienes que encontrarlo en el lugar, ¿no? Agarrado. No tenés que una metralleta, pero escribir la palabra de Dios, y no la espada ahora. Firme a esa empuñadura de tenerla, ¿no? Porque más que se quieran atacar, atacar la cárcel, las palabras tenían que tenerla firme. Y eso Pablo está diciendo, ¿estás entendiendo esto? Estás firme. Estás firme. Porque el Cristo va a venir. Con esa esperanza. Si no tenés una esperanza como el mundo, bueno, Dios va a entender. Total, esa línea que... No, Dios no va a saber nada. O sea, Dios va a decirme, pero no va a decir Dios va a saber. No. Yo te puse guías, te puse fin a un lado, no dijiste. Entonces tenemos... Para eso debemos tener la vida, debemos entender nuestra mente, que Cristo va a venir. Que este mundo pasa, pasa. Pasa. Yo voy a venir a 20 años y ya tengo 39 años, mire. Jajaja. Jajaja. Así que bien, si ahora pasamos. Así que, bueno. Entonces Pablo le está diciendo, estén firme. Espero que estén entendiendo la palabra firme. Porque a veces leemos la vida y dicen, ah, bueno, estás firme. Y seguimos el álbum, ¿no? Porque no, pero bueno, después hacemos un estudio de experiencia y vamos a saber qué es esto de firme, ¿no? Estás firme y te retened. Esta es otra palabra, ¿no? Retened la confianza con que fuiste dominado. ¿No? Retened ahí. La palabra estrategia K-R-A-T-E-O. K-R-A-T-E-O. Mucha gente. Y quiere decir que la persona tiene que ser fuerte, ¿no? Para mí viene de sujetarse, ¿no? Detener. Sujetarse, detener. Esto es retener. Cuando yo retengo algo, se lo tengo fuerte. Estoy firme pero termino de retengo algo. Lo tengo fuerte, lo retengo, ¿no? Entonces sería que Pablo está hablando. También tiene esto de... Tiene también la concepción, dependiendo de hacer lo que se utiliza de... Estaba hablando también más de la mente. Una concepción mental. Si usted vive en todo el contexto de la vida, está hablando de algo, o sea, material, que yo tenía como una espada, una metralleta. Si usted habla algo más de lo que utiliza más de... De una concepción mental. Retener algo mental. Cuando alguien me dice, ah, tal cosa. Y yo tengo que tener una mente calca. Cuando alguien me dice, ¿No? No, no, no. De hecho, yo digo, repitiendo mi mente para cenarlo. Espero que me lo entiendan. Es un ejemplo que se me ocurra para poder... No, no. Hablando más de la retención mental. No de la retención algo así a... Natividad. No está hablando de algo de la retención en el video, está hablando más de la retención mental. Pero ¿qué es lo que debe de retener? O sea, bueno, no estoy me dando nada. ¿Usted tiene su vida para mirar? Es que se siga leyendo el contexto. O sea, ¿qué es lo que dice? Si hermano está haciendo retener, ve que... Está hablando de algo mental. Y siempre dice, la conseñanza. Para retener la enseñanza debe ser de qué. Como Pedro dice, que debemos... Nuestras mentes, ¿no? Debemos prepararlas justamente. ¿Para qué? Para retener. Ahí está donde entrar... No creo que este domingo pueda hacerlo, ¿no? Pero... Otro ratito voy a entrar en algo, lo que es doctrina. Porque ahí va a empezar a hablar de esto. Porque a la gente no le gusta hablar de esto, ¿no? Pero dice, retener las enseñanzas ahí, ¿no? Con los fichos arrotrinados. Pero, creo que ahora estoy poniendo hablando más de lo que es esto de retener, ¿no? Se está hablando de retener, ¿qué? Todo aquello que se viene hablando, que se viene predicando, la persona debe de qué? Retener en su mente, ¿no? Vamos ahí a Lucas 8.15. Más texto nomás. Lucas 8.15. Y así. Más... La que cae en Buenadía, ¿verdad? Esos son los que oyen a la palabra con corazón, res y huelen, y producen con perseverancia. ¿No? Quizá en la Reina Valida del 1960 parezca diferente, ¿no? Porque yo siempre tengo otra Biblia, que no es así. Y mi reina es una nueva. En Lucas 8.15 dice, Más la que cae en Buenadía, estas son las que oyen a la palabra con corazón, res y huelen, y huelen, y huelen, y huelen, con perseverancia. Más que yo buscate los textos. Me busco el que tenga Mateo 3.36. Me dice, ¿dice lo mismo? Bueno. en 1 Corintios 15.2 ahora lo explicamos en 1 Corintios 15.2 le vas a dos textos en 1 Corintios 15.2 por el cual también si vos aferráis a la palabra que vos prediqué no es algo sino que dice mal la palabra colera retener, escrateo ¿se acuerdan que lo había dicho de tener o retener? la palabra colera es escrateo eso es retener y Pablo habla lo mismo fíjense y por lo cual también yo os aferráis a la palabra si vos aferráis a la palabra que vos prediqué soy salvo sino que es en vano y fíjense que él viene después sigue hablando en el versículo 13 él dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado y a Cristo crucificado pero si nosotros tenemos las palabras fíjense en Lucas esa persona no va a crecer nunca cayó en tierra firme esa persona oye es un oidor entonces el oído la obedece quiere decir que cuando habla de obediencia en el griego es la persistencia y la persona que oye atentamente quiere decir en el griego eso quiere decir obedecer oye atentamente por cuanto va a llevar a cabo ¿no? empezamos con estas cosas porque cuando nosotros hablamos en la Argentina todavía no entendíamos muchas de las cosas que se creían en nuestra época en nuestra cultura ¿no? nosotros buscábamos queríamos buscar con el escrito la tecnología de la palabra no puede ser mucho sabiéndonos y ver no, no son más fácil pero debemos saber indagar como nos debería para ver qué es lo que está hablando hace tiempo en este programa entonces hablar de retener yo no puedo decir no, no, escucho una predica y ya está y no pasa nada la palabra la mensota y la mensota cuando más luz y más luz y más luz más juicio y más juicio y más juicio es preferible que ustedes abrimos a ver este video o esta predica que dejen de escuchar si no le interesa ¿por qué? porque Dios le va a jugar a acuerdo al conocimiento que tenga cuando más luz y más luz y más luz tiene más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento Dios te hace más pues vos sabías más y eso entonces yo sabía en tanto ¿te acuerdas cuando Cristo dijo que había más condenación para uno y para otro? bueno ¿por qué? porque aquellos que fueron destruidos y si ellos hubieran salido las cosas como ustedes sabían ¿te acuerdas? me dijo si ellos hubieran salido pero no salían pero ustedes sí y ustedes ¿te acuerdas que también se me han jodido? también vuelven a preguntarle si se cueste ahora por decir que no son me van a recuerdo que yo decía no son tu padre y que se empieza a hablar y pues sí que no tiene pecado ahora bueno ¿por qué? porque ellos saben un conocimiento un conocimiento con el cuento y yo estoy bien que voy a jurar ¿de acuerdo? no puedo dar la prueba de nuestra obra pero cuando más conocimientos no existe nada entonces debes retener como voy a hablar retener la palabra que no fue un punto a medida que retener va a seguir avanzando y avanzando y avanzando ¿no? bueno ahora lo paro de eso de retener 2 Timoteo 1.13 2 Timoteo 1.13 2 Timoteo 1.13 3 Timoteo 1.13 2 Timoteo 1.13 3 Timoteo 1.13 reten el modelo de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Jesús otra vez una vez más no lo sé de la palabra que oíste retene el modelo ¿qué modelo? de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Jesús otro texto es 5.19 ahí no va después no la vamos a ver después en una temposición 5.19 y así ¿escuches? y así firmemente ¿se acuerda la palabra? así firme firmemente adherido adherido agarrado ¿a qué? a la palabra fiel conforme a la doctrina y la escala la palabra griega así de que sea capaz tanto de sopar con la sana enseñanza como de refutar a la que contradice ¿ves? lo que hablaba Pablo muchas veces no danía con la doctrina su canal esta vez el canal lo que tiene usted con carlos de la sana doctrina pero ¿qué habla de esa escritura? sana doctrina fíjese lo que dice firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina y la charla fin de que sea capaz de sopar ¿de sopar con qué? con la sana enseñanza como de refutar a la que contradice Pablo enseñaba la doctrina vamos a ver si nos da tiempo de hacer un poco lo podemos hacer lo mismo que viene como Cristo vamos a ver como Pablo como nuestros apóstoles y como todos los que vinieron que siguieron en la reforma en la sanidad de nosotros se sigue manteniendo en la sana doctrina seguimos seguimos empuñando aquella fe que una vez nos fue dada la seguimos pasando ¿ves? eso significa también vamos a ver lo que quiere decir de esto de doctrina está dentro de un ratito ¿no? vamos a ver si me da tiempo voy a a lo que es doctrina segunda de la sanidad necesitamos dos dos tú ¿no? así que fuertes las manos están firmes retener las enseñanzas con que fuiste adoctrinado las enseñanzas quizá en la noticia que aparezca en esas doctrinas aparecen ¿sí? de la sanidad es doctrinas doctrinas claro porque la doctrina es una sola o sea es un conjunto o sea es un paquete pero viene todo a ver la parte de doctrina acá doctrina no es la misma palabra que aparece en las escalías en otras de nuestras partes en el pasado yo escuché a otro hermano o otro que también explica así la palabra de las escalías no siempre a veces es de las escalías vosotros tienes que indagar a buscar bien muchas veces empezó una idea no quiero decir más dinero lo que hace o la compra eso sería inspirar la gloria para mí pero que indagar yo no se vengo pedaleando cansada como en mi sino y uno me sacas y después antes de pasar los domingos porque trabajo de noche me pongo a indagar las palabras una hora y media para mostrar una palabra y en el texto que diga segunda que se vence el 2.14 y tenemos que buscar que dice segunda porque doctrinas puede aparecer tanto en el Nuevo Testamento en algunas partes en Lucas Juan tenemos que saber en qué parte está entonces por ahí bueno en esa parte aclaro esto porque muchos dicen no la palabra es de la escala o de la escala no por lo menos en este contexto no es esa palabra acá y acá la palabra es es paradoxis es P-A-R-A-D-O-S-I eso es paradoxis paradoxis cuando Pablo dice estar firme retener la doctrina ahora vamos a entender qué es lo que está hablando todo esto es decir pasar de mano en mano o sea paso de mano en mano entrego a otro fíjese en este momento estamos utilizando por lo menos en el 2011 acá yo te estoy pasando o te estoy pasando acá o te voy a buscar la vecina acá lo acando y usted que está viendo el video yo te estoy pasando ahora estoy entregando o que no me diga estoy utilizando los medios que están en esta época en este tiempo pero en esta época había cartas no repítelas si ustedes siguen leyendo el contexto de la carta ahí se van a encontrar que dice que le hice por medio de la carta o repítelas o por medio de la boca recuerden que en esa época no había en un día en otro testamento nada entonces ¿qué pasa? se pasaba el mensaje veía el caballo así uno veía la carta de Pablo y luego decían entonces Juliana y luego se pasaba de él y se pasaba ¿qué tenía la ventaja ahora de estar viniendo de Chile en Venezuela en alguna parte y porque yo paso lo que Pablo dijo o sea retener o sea las doctrinas o sea de mano a mano en este caso estamos haciendo nuestro tiempo que es el video para pasarlo ¿por qué hacemos? porque dice que prediquemos a toda lengua de nación entonces esta es una forma también de predicar toda lengua de naciones ¿no? entonces eso quiere decir la palabra para dosis ¿no? pasar de mano a mano o entregar ¿no? esto se está refiriendo a qué? a las enseñanzas debemos pasar ¿por qué? porque el enemigo busca siempre y ha tratado de destruir destruir si se rompe el conocimiento la historia la iglesia y todo va a crear gente que da vuelta no saben empiezan a dar vuelta así no saben para dónde ir ¿qué pasó cuando utilizó ¿no? cuando utilizó a esa gente ¿no? para 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 quemar las Biblias ¿no? a los cristianos a todos ¿qué es lo que quiere? es que no se pasa la doctrina no quiere creerse nada ¿por qué? porque sabe que el evangelio que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree ¿qué pasa? si yo destruyo esa doctrina se están enseñando ¿sabes? después puede ser un falso que dice que pienso bien la misma época que yo creí que se están enseñando pero si no nos detenemos las sanas palabras y las doctrinas ¿cómo van a creer las personas como si nadie nadie le pasa de mano a mano por eso es que hasta cuando Cristo me entregue o sea me lleve a él como dijo una hermana una vez ¿no? no voy a mi hijo de su hermana me acuerdo de una vez que me dio una salenta dijo no voy a fundar mi espada cuando salgan las puertas del cielo yo entro debes tener la espada siempre en tu mano no vas a pelear con las personas pero con alguien de más de tu razón eso es un poco de esa verdad ¿no? vamos a ver entonces lo que es el sector de la doctrina es un poco en el antiguo testamento pero siempre me acuerdo con el nuevo testamento vamos a ir y ya nos traemos lo más rápido en el día de hoy tengo mucho para hablar con esto porque esto es un tema de una whatsapp así que no es algo no es algo no es algo es edra 7 y 10 vamos voy a empezar con edra para hacerlo más rápido la ponida apuntes no porque tiene más de buscarlo porque ya ya tiene red más lo había puesto con los machecitos para poder anotarlo más rápido pero ya está edra 7 y 10 es así ¿por qué edra había preparado su corazón para ir seguir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos ¿por qué empecé a hacer el antiguo testamento para 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 el antiguo testamento o sea lo mismo que viene se lo que enraremos pero ¿por qué empecé? para que vean que ya de la antigüedad los los escribos o los maestros que enseñaban ahora son pastores maestros para que vean ya de la antigüedad se enseñaban la doctrina se pasaban ¿no? Dios ponía levantaba fíjese en este caso a edra sí que se podía leer un poquito despacio para abandonar porque no había terminado así que me había más despacio ¿no? ¿por qué edras había preparado su corazón para que una beca? él había preparado su corazón no puede salir la escritura de que vos no lees de un tema o sea de que Dios siempre dice esto no es el que hicieron se debe preparar en su corazón en su mente preparar su mente para Dios no, no no Dios lo llama prepara aparta es lo que dice aparta Dios no aparta para él ahora es algo que bueno incluso que más están cerca de esa persona porque Dios los saca es un vino y ahí donde donde Dios te saca y empieza a trabajar con vos prepara prepara su mente ¿para qué? para adquirir la ley de Jehová para cumplirla así que no solamente adquirir sino estudiar sino ¿para qué? para llevarla a cabo al Ciervo tiene que llevarla a cabo antes y para enseñar en el rey esta persona esta persona se aparta esta persona se aparta al Ciervo y tiene la ley de Dios estudia la palabra de Dios la lleva a cabo en su vida y después que la lleva a cabo en su vida después si no va a ser como Romano 2 le dice tú que sabes la ley tú que estás es tú aquello y tú por culpa es tuya se acuerda Romano 2 cuando está juzgando a los religiosos ¿qué le dice? pero no haces nada si no haces nada pero no haces nada y no haces nada y entonces ¿qué le dice eso? tengo un cambio del Antiguo Testamento para hacer el plan 6.1 después que ahora llevo solamente algunos del Antiguo Testamento ponemos nada de tiempo 6.1 que le den en adelante el Gran Mandamiento estos pues son los Mandamientos Estatutos y Decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual vosotros pasáis vosotros para tomarla y dice que sigue hablando y hablando y hablando y hablando y en el versículo 6 tiene 7 dice así mis alpaderas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repudirán a tus hijos y hablarás de ellas que están en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes pero hoy le hablás un poquito y Dios lo mandaba en los camines cuando te sientes en la mesa a hablar con tus familiares a tus hijos hoy lo mandan a la escuela a mi padre y yo le digo lo que se enseñe su ley su decreto usted puede hablar de salmo 119 119 le habló desde el principio hasta el final y luego de lo que habla el ciervo hoy la ley que viene en mi corazón y son más sabios de mis enemigos también tu ley muestra tu decreto tu palabra lumbrera ¿qué hablamos? de la palabra de Dios no es importante la doctrina no es importante las enseñanzas ¿no? fíjense que es por sube 1 a 8 estoy mostrando todo el Antiguo Testamento como la mayoría de los ciervos o sea por lo menos cuando se llamaban fíjense lo que es Dios por sube por sube 1 a 8 me quedan por mi tiempo 5 minutos Josué 1 a 8 dice así nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche me deberás tener para que guardes conforme a todo lo que no está escrito porque entonces te arrastras para tu camino y todo te tardará bien mira que te manda que te esfuerces y seas valiente no temas ni de mal porque lo que va a tu Dios estará contigo en mi esquina roya acuérdense que la promesa no es para todos y también no es Josué pero podemos hablar de un principio mítico no podemos tomar esta promesa que no es lo que Dios si tenía palabra no de ninguna manera pero si vemos solamente cuando la mente Dios nos recuerda que le muestra la entrega la cuerda muy fecha que le entrega los mismos mandamientos la ley que para los siervos le entrega que la ley el mandamiento para que porque el siervo debe saber que le entrega la arte de su mente ahora nosotros que hace pues promesa la promesa dice que la nueva oración nueva que ahora nosotros sabemos la palabra de Dios ¿no? pero tenemos el deber la responsabilidad de la hora de pasarse a la iglesia ¿no? para que aprendan por eso están los maestros van un problema adelante ¿para qué? para que van a mirar los hijos que vayan a fe y no hay que no hay ningún problema ahora no para que crezcan conforme a qué a Cristo Jesús y Él debe enseñar a doctrinarlo por ejemplo 1 a 28 es un balón perfecto Él debe saber la palabra de Dios ¿para qué? para mostrarle el camino por donde debe ir o sea y esto porque Dios le ha dado la palabra le ha revelado no es que el siervo le da sabe porque sabe no porque el Espíritu de Dios lo va guiando le enseña el camino por donde debe ir y Cristo es el camino entonces siempre le digo mucho ustedes que están enseñando esos pastores que están agarrados que están llevando mucha gente al infierno por no saber la doctrina hermanos bueno quiero destacarlo medio tiempo lo que viene vamos a tocar lo que es doctrina por muchos aspectos para ver como Cristo mismo le enseñó doctrina porque muchos de los pies se han mirado y se han mirado así pero es otra medida credencialia para mostrar que era que yo acá más que era el Mesías que iba a venir pero vamos a ver que Él le ha enseñado la doctrina en Lucas 4 a 15 vamos a ver en otras tres más en Pablo ellos enseñaban doctrina también enseñaban doctrina bueno hermanos acá desde el Mar del Plata le dijimos a mí espero que se quiera con mi casa con nosotros y gracias a aquellos hermanos en los que nos daban fuerza siempre decían vamos no hay que seguir porque vale la pena a veces porque estos hermanos unos una manera de esfuerzo grabamos un celular a esto tenemos poca luz y a veces no tenemos ni un mega de nuestra máquina tenemos algo siempre no llegamos ni un mega pero decidían hacer los esfuerzos tratar de comprar unas cositas con el celular para poder invitarnos con esas cositas pero con el material que tenemos hacemos como poder en la casa ¿no? escribiendo y tratando de subirlo para que quizás alguno que está viendo diga ah yo estoy bien bueno que la mía no se ha salido de esa reina de la iglesia y ahora quizás viene junto a eso ¿no? si cada uno se encuentra en el cielo con mi hermana y va no mira no es la mía yo me acuerdo que un día venía en mi vida y te digo ah porque yo también la vez es que yo prendí otra mano y así que no ya tenemos ¿no? gracias a la mía mucho hermano gracias oh yo quiero servirle por siempre sus pisadas yo quiero seguir quiero andar junto a él en la muerte y por siempre en su gloria vivir 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 ?, í